Si él me gana yo le tengo que dar todo el pescado y si yo le gano él me da todo el pescado para mí. ¡Saca del otro! ¡Saca del otro! ¡Ja ja ja ja! ¡Se acuerdan! ¡Mira! Buena la vida, no es tan buena Pablito. Parece que me quiere ganar. ¡Mira! ¡Pues tres! ¡Tres nomás! ¡Mira eh! ¡Mira eh! ¡Quince! ¿Le igualarás? ¡Sí! ¡Uh! ¡Oye! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola amigos y amigas, bienvenidos a una aventura más con tu amigo Vito del Mar Haciendo nuevas aventuras amigos, esta vez de pesca, hemos estado tirando el cordial que se llama mi amigo y se ha enganchado un ave, un flechero Así que ahora si lo vamos a soltar, creo que vamos a estar con suerte, un besito a la besita Le agarro el pico porque picotea, mira amigos, se saca un pellejazo Ojalá que nos vaya bien en esta aventura, he venido con mi papá que se encuentra ya arreglando Ahí está poniendo el grill, vamos con el video Para no perder mucho plomo hay que poner bujía, esta bujía sirve para pescar ¿Tú te has cortado la mano? Se ha cortado la mano, miren amigos, el cordial ha jalado todito, mira desde acá Le ha cortado amigos a nuestro amigo, yo estuve pescando, yo ya tengo ya, justo estuve pescando pero no pude grabarlo porque miren Acá tengo mi gabinza, hoy es día de gabinzas Esta vez lo traje a mi papá a pescar con la carnada del grill, miren amigos la gabinza Estuve a pescar, no pude grabar porque a mi amigo se le enganchó el ave, no, estuvo pescado también Y el ave empezó y se enganchó ahí, se envolvió con el cordial, ya lo sacamos, lo liberamos Bueno acá está la carnada, miren amigos, ahí está miren esta rica carnada, muy efectivo Te estoy ganando por uno papá, vamos a ver la competencia Hoy vamos a hacer una competencia de pesca ¿Me ganará? Pues yo lo ganaré Dejen en los comentarios, a ver sus fans de mi papá, quién gana Vamos a pescar amigos, vamos a ver esta competencia Después de mucho tiempo vamos a chocar con mi papá Después de tiempo estamos pescando amigos, me ido al bote, me ido a pasear por diferentes lugares haciendo cocina Y bueno, esta vez chocamos los dos y hoy se va a definir quién pesca más Así que vamos amigos con el video Mis amigos, mi papá también es su primer pescado ¿Su primer pescado qué es? Gabinza, Gabinza Ahí viene amigos con la Gabinza Buena Gabinza, no es tan buena para el frito, pero este es grande Es mi primer pescado, qué rico, es tanto tiempo lo veo pescado, mira Eso Ahora vamos a ver, ya va uno Ya va uno, yo te voy uno también Si, no te falta Si, no te falta a ti Ya va uno mi papá y yo voy uno, vamos a ver Y la apuesta es, el que saca más pescado, pierde todo su pescado Si es que yo saco menos, si él me gana, yo le tengo que dar todo el pescado Y si yo le gano, él me da todo el pescado para mí Esa es la apuesta del día de hoy Así que vamos Así que vamos Ahí va otro Ahí va la apuesta Eh, Gabinza, Gabinza, Gabinza Hoy es día de Gabinza No me ganas, ahorita yo te voy a ganar, ahorita te alcanzo Pesquitas Ahí se pantalean, se están pidiendo sartén, hombre Piden sartén, ¿no? Bueno amigos, no me tengo que dejar ganar ¿Qué, de nuevo? Está haciendo trampa, creo Tú tienes puzanga ¿Tú te ves? Otra gavisita Qué rico ¿Te ves? Ya, ya, 3, 3 a 1 Parece que me quiere ganar Ahorita le vamos a dar Mira, 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 esta mano ¿Qué, de nuevo? Mira, 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 otra gavisita ¡Chino! ¿Sí no vas a pescar chino o no? No creo que no Mira, otra, otra ¿Cuántas va? Cuatro, cuatro Así se pone la canaria, mira, 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 se pone, se busca su sitio No se pone por poner, no más, porque se muere muy rápido Se pone así, su sitio se busca y, cheque 30, ¿ves? Así es Si quieres pones dos Si es grande, bonito Esa es la manera Ahora, al agua El rinconcito nomás Ahí nomás Ahí nomás, porque hay corriente Y lo jala Muy bien Ahorita sale otro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás teniendo? Dos en dos, mira ¿Qué? ¿Dos en dos? Dos en dos, mira Dos en dos Es que tengo dos manos ¿Qué te va? ¿Se te va? ¡Saca del otro! Lo que se caiga ya no vale La vinza La vinza grande Bueno, la vinza Esta es más negra, creo, ¿no? Esta es negra, la vinza negra Mira Ahorita te voy a hablar Con una pintacha de dos kilos Esto va a pasar Yo voy con uno ¿Chino? ¿Cuántos chinos? No, yo no pesco nada ¿Nada? ¡Nada! Ahorita vas a pescar Espera un momento Amigos, con esto voy dos Por fin ¿Cuánto más? Un cinco, ¿no? Cinco Mira, solamente tres Por tres me estás ganando Mira, voy dos, amigos Ahí está el empato Tres no es nada La rica de la vinza Yo también le doy beso Ahí está Vamos a guardar, amigos, ahí, miren ¡Chino! ¿Cuántas? Nada ¿Nada todavía? Me apaga cinco Yo voy dos Dejen, amigos Un me gusta para mí Sus fanáticos de él Corazón Los que me apoyen a mí Las manitas para arriba A ver, ¿quién gana? Por tres nomás me estás ganando Por tres Eso no es nada Una pintacha grande Ahorita saco ya Te paso ya Me quieres igualar Me quieres igualar Con esto ya voy tres Tú vas cinco Ahora Vete, dije Seis Mira, amigos Estaba dando ventaja No más Mira, amigos Ya vamos tres Otro beso Chino ¿Cuántas? ¿También? Todavía Ahí está en la pampa Seguir, seguir Que el tiempo es oro Tengo que ganarlo Otra Otra gaviza Otra gaviza ¿Qué quiso gaviza? O ese seis Seis a tres Seis a tres Te estoy ganando Mitad, mitad Me estás ganando Me estás ganando Me por tres Te estás recuperando ¿Chino tú? Cero 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 chino No, no, no ¿El frijerio? ¿El frijerio? ¿De qué vamos a comer? A ver Papa con queso ¿Papa con queso? Ya, ya Lo voy a recoger rápido Entonces, voy a recoger Para comer mi papita con queso Voy a recoger, amigos Mi cordel A ver si nos sentamos un rato Cero el frijerio A ver, queso A ver, queso Ahí está el queso ¿Qué fue? Gracias, ¿no? Este chino come La papa La papa serranita Papa serranita Papita peruanita, ¿no? Esa es en las alturas En la parte de la sierra, amigos Esta papita crece Mira, son chiquititas, hermano Pero son ricos Ricos, ¿no? Esta es por la helada, ¿no? No crece muy grande ¡Mmm! ¡Qué rico! Este es en el frijerio Mira, amigo Nuestro queso Con su papita Esa es natural, ¿eh? Natural No, esto no tiene abono No, no, esto es natural Y queso también natural Es de la sierra Nuestro refrigerio para dar el segundo rau Si no pescamos en este lado Nos vamos a buscar a otras partes En otras partes Porque tenemos que sacar buena pesca En estos lugares En este sitio Así que vamos, vamos, papá Rápido comemos Y... A pescar Vamos, vamos, vamos Ya, a comer Ya, pues este güey cuatro Cuatro, ¿no? Cuatro 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 Se va ganando por tres ¿Tú vas a seis? Siete Siete, ¿no? ¿O qué va a sacar otro, fe? Ahorita le sacan dos Ahorita le sacan dos Ahorita le sacan dos, ¿no? Ahorita, amigos Otro pescado Me estás ganando por dos, entonces Por tres Ya seguimos pescando, amigos Acá en este acantilado, miren El lluvio de acantilado Muy, muy, muy alto ¿Ven? Muy hermoso, señor Ahorita la vista del mar Las aves Y todo Una competencia Una competencia Los dos, los dos, amigos ¿Quién gana? Nos va a quitar ¿Cómo se llama? La perica A ver, a ver, a ver Ya te gané Mira, amigos, uno Ey, 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 ey Mira tú Cuida, eh ¿Cuál es más grande? El mío es más grande Ahí está, mira, amigos Tengo como nueve ¿Cuánto tienes tú? Cinco Por cuatro me está andando, papá Ahorita lo alcanzo Bueno, bueno Voy a alistarme rápido No más Otro, otro Me quieren volar Me quieren volar Ahorita es tu barba Mira Con estos tres Tres, tres no más Miren, amigos Más pescado Bueno, ya creo que he perdido la cuenta Al último Al último contamos Al último vamos a contar, amigos Ahí está Chino ¿Cuántas? Nada todavía Pucha, chino Estás al lado Que vamos a hacer Tienes que bañarte Nomás con ruda Ahorita vas a pescar Ahorita Chino, chino Tu primera pesca Todo el día, chino Chino, chino No hables, no hables, chino No hables No hables, no hables No hables No digas nada No digas nada Nervioso, nervioso Ay, está fe, chino Este, primera pesca Alegre Se siente chino Como si hubiera pescado No sé Una corvina Me ha hecho pujara Está bueno, chino Bueno Yo voy a seguir pescando Porque me acuerdo que va a ganar A ver, manco A ver, manco Mira, mira, manco No sé No voy a sacar ¿Será? Mira, qué Así saca su rey Mira, dos en dos Mira, chino Dos en dos Mira, amigos ¿Tanto se aprendió? Ya tengo harto, amigos Ya A ver si lo he pasado Yo te le he grabado Mira, cómo habrá Ya fueron Le he grabado Ya tengo harto ya Es bueno He dejado de grabar Hace, ¿no? Ya estoy pescando Como 10 pescados Más o menos 10, 8 pescados Estoy pescando ya Mi papá también Al último Vamos a estar contando Quien tiene más pesca Quiero que te hagan A ver, tú cómo tienes Ahí tienes harto ya Yo también tienes harto ya Yo también tengo Y ahora p3, 4 kilos Chino, ¿cómo vas? A ver, qué está haciendo chino Vamos a ver, amigos Todo le pasa a chino ¿Qué has hecho acá, chino? Se ha enredado ¿Qué travesura has hecho acá con esto? Si pieras, si pieras Mucho chino Por alegrarme se ha enredado ¿Te has alegrado? Sí, por sacar un pescadito Bueno, chino Yo voy a seguir porque me va a ganar si no Bueno, amigos A pescar, a pescar Amigos, miren Otra vuelta Dos en dos Miren, miren Dos en dos, amigos Hacían la pesca Estoy ganando ¿Te pico? No, no, no Ya me está grabando Te he aplicado Chino, ¿cuántas? Cero ¿Cero sigue? Sí Ya son cinco de la tarde Uno, dos Ya nos vamos a averiguar, amigos Y estamos dándole hasta morir Todavía nadie quiere dar el brazo a torcer Mi papá Vamos, dice nada ¿Pintacha? A ver, a ver, a ver Una cebra Mira tu pintacha, pez memo Hay una pintacha Está buena Yo te he ganado dos Ahí está, miren Uno, dos Ahí está, miren Ahí está, mi papá, miren Tiene dos pintachas Pintachas Gabinzas Fresquitas Miren cómo saltan las gabinzas Miren Una movida Miren cómo saltan, amigos Fresquitas Frasito, amigo Yo tengo acá, tengo Miren, miren, miren Miren Ya está haciendo bastante frío Estamos en invierno Ya me paten se ha abrigado Y le seguimos dando Ya nos queda un poquito de grill más Vamos a estar unos cuantos Veinte minutos más Media horita más Media horita más Vamos a darle Media horita más Le vamos a dar a ver Y después contamos Quien ha sacado Quien ha ganado más Seguimos pescando Chino, ¿cuántas? Tres Tres ya, tres chino Ya ha pescado chino Carrera efectiva Para la pesca A ver, a ver Vuelta, vuelta Vuelta, una gabinza Ya estamos, amigos En las últimas Ya del torneo Gran torneo Un versus A ver, a ver Más pintachas Gabinza Gabinza, gabinza Querguila, gabinza Hoy día es de gabinzas, amigos Uy, qué bonito Mira las alas Cómo iban a volar ¿Cómo hace invierno? Invierno, ¿no? Está haciendo fuerte frío Fuerte frío, amigo Mira, mi amigo, también De chino, dale De chino De chino, en su bolsita Bueno, seguir pescando Antes que me gane ¿La despedida? Gabinzita, gabinzita Una gabinzita Chiquito, pero pescado Último lance Último lance ¿Cómo vas? Ya Yo también voy a recoger El último Vamos a ver Se acaba el torneo Bueno, amigo Ya vamos a recoger Se hizo frío Ya no está haciendo frío Ya Vamos a recoger Vamos a recoger Amigos, ahora vamos a ver la pesca A ver, a ver, a ver Mira, mire, mire Mira, mire, mire Vamos a ver Cuenta, cuenta Esta es la llapa Cuenta, a ver, vamos a ver De dos en dos ¿Cuánto hay? Aquí hay cinco Ya, cinco Cinco Aquí hay otro cinco Ya, no, no Cinco Cinco Diez Diez Aquí hay otro cinco Mira, ya Quince De igualarás Quince Diez No Veinte 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 Amigos Veinte Veinte Pero es quita No, no, no Está que se te escapa Muy vivo Que ya vas a llevar la casa Veinte Todo vale Veinticinco Veinticinco Uf, acá hay treinta Veinticinco Treinta Más la llapa Mira, treinta y uno Treinta y tres Treinta y tres Y ahora me toca a mí Ay, está, está Mira, vamos a andar Mira, amigos Mira, mira, mira Uf, ¿lo igualarás? No creo, ¿eh? Sí, la fe Uf, uy, uy ¿Eh? Ja, ja, ja ¿Tanto has sacado? Vamos a ver Uf, está que se escapa Mira, los vivitos Vivitos, mira Uno Tres Cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez, once Doce, trece Catorce, quince Dieciséis, diecisiete Dieciocho, diecinueve Veinte, veintiuno Veintidós Veintitrés Cuatro, veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Mira, treinta y uno Treinta y uno ¿Cuánto es el amigo? Treinta y tres Por dos cintos Por dos, amigos Por dos cintos Por dos me ha ganado Hasta el último Solo por dos Pero ahí le estamos dando La otra vez me ganó ¿Por cuánto? Por arco Por quince Me ganó la otra vez Esta vez me ganó Ya Ya, pues se lo va a llevar El pescado La apuesta entonces, amigos Hemos quedado Mi pescado Ya, amigos ¿Qué vamos a hacer? Hemos quedado El que gana Se lleva todo el pescado Ahora se va a llevar Todo el pescado Ya, pues te lo llevarás Nomás, pues todo Ya Ya está, amigos ¿Eh? ¿Todo otro ya? A ver, chino Vamos a contar, pues, de chino ¿Cuántos tiene chino? A ver, chino 1, 2, 3, 4, 4 ¿Y mi pejerrey? Y 5 Y 5 ¡Concha! Sí, chino Esto es 5 5 5 5 pescados chino 5 y un pejerrey Más tienes, ¿no? Sí Son 6 Bueno, amigos Hasta que saliste Sí Mi papá pescó 33 Yo pesqué 31 ¿Y chino pescó? 5 6 6 Más el pejerrey Él sigue pescando Él no ha entrado a la competencia Si no, ya le quitamos Su pescadito Solo con mi papá Ya, pues Ya me ganó O sea, listo Ya Ya se lo lleva Ya mi pesca Perdí Pero si yo le ganaba Yo le quitaba Todo esto El pescado también Bueno Nos vemos, papá En otra En otra aventura Bueno, hasta otra oportunidad Otra oportunidad Y otra aventura Vamos a estar haciendo cocina Nos vamos a ir a tu rancho Allá A tu casa Túnez Al túnel Al túnel Vamos a ir al túnel Al famoso túnel Al famoso túnel Amigos A comer corvina Chita Chita De todo, ¿no? De todo Ahí cae de todo Vamos a estar ahí, amigos Así que síganos Y déjenme en los comentarios A ver qué tal les pareció el video Compartan, amigos Regalen su manito para arriba Y bueno, desde qué lugar Para ahí nos están viendo también Hasta la próxima, amigos Nos vemos No se olviden de suscribirse al canal Hasta la próxima Vamos a ir a ver 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 ¡Gracias!